... Teleproyecto Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina Dirección General Francisco Fasano 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 y yo era el secretario ejecutivo, justo debajo de él. Entonces, fue en ese periodo que desarrollamos las primeras tecnologías de pre-fabricación en la Universidad de Brasil. También debo eso a esta oportunidad que Oscar creó para mí. En 1962, Lele entró a trabajar en la recién fundada Universidad de Brasilia, donde por iniciativa del antropólogo y docente Darcy Ribeiro, es enviado a varios países de Europa del Este para especializarse en los aspectos técnicos de la construcción pre-fabricada. En el Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado en Maceió, donde recibió la medalla de oro, cerró la ceremonia de apertura con una conferencia magistral. En el diálogo exclusivo con Teleproyecto, narra los detalles de su exposición. Yo presenté aquí, en este Congreso Panamericano de tan importancia de arquitectura, yo presenté con una pequeña síntesis de los trabajos que involucraron la creación del Instituto Habitat. Son trabajos que se han realizado desde la década de 1960, con la intención de la industrialización de la construcción civil. Entonces, son trabajos espacios, pero que tuvieron una sequencia de desarrollo. Y fueron estos trabajos que deran la oportunidad de crear un instituto junto con otros colegas. Es un trabajo de equipo, a rigor. Y ese trabajo de equipo fue lo que permitió la creación del Instituto Habitat. de la Universidad de San Juan En esta época, en concreto, pesado, quería que la fabricación fuera al lado para evitar coste de transporte. A continuación, pasamos por una experiencia un poco más osada de hormigón prefabricado, pero ya manteniendo hormigones sucesivos. esta otra experiencia fue en Bahía, centro administrativo, un poco similar al del hospital Taguatinga, pero buscamos preservar el paisaje a través de una estructura soporte que hacía las curvas de nivel. El objetivo principal ahí era salvar las valles con la vegetación nativas. Esa experiencia empezó en Salvador, pero lo principal era el sistema de aguas, por ejemplo, oro negra. en esa época los valles eran profundamente asoleados con los objetos de los que venían de las encuestas y desarrollamos un concreto prefabricado para que podían ser más más leve, así más. Las piezas eran transportadas manualmente. este tipo de concreto argamasa hecha en acero con dos centímetros de espesura. Hicimos una pequeña usina para producir estas piezas para ver los defectos de la detección. Era hecha por etapas, etapas difíciles. Hicimos muchos canales escaleras en sus laterales. y los canales eran hechos de esa forma para preservar las residencias locales, un área muy pobre, como pueden observar, las escaleras las aguas eran colocadas eran hechas de una forma para que pudiera drenar para el sistema de drenaje de las aguas de lluvia. Bueno, esa experiencia fue hecha en un pequeño municipio de Goyaz fue una experiencia que habían vuelto profesionales de otras áreas y nosotros tuvimos que hacer la planificación de la ciudad y al final de cuentas definir algunas fuentes de desarrollo para ese municipio que era muy pobre. Una de ellas fue desarrollar tecnologías de armada con construcciones adecuadas y necesarias de forma urgente para aquellas regiones de Goyaz. El puente es un equipamiento extremamente necesario porque los puentes de madera estaban destruidos y ese puente vendría a sustituir un material que estaba prácticamente acabado en la región ya no había más. Fue algo muy difícil tuvimos que entrenar a las personas capacitarlas para hacer una pequeña fábrica todo eso fue desarrollado con la propia comunidad con etapas complicadas tuvimos que improvisar mucho todo era improvisado para la elaboración del puente. de arquitectura de arquitectura para eso realizando convenios con las universidades y también en el desarrollo de tecnologías que interesan principalmente en la área social de construcción de nuestro país. infelizmente debido a las cuestiones burocráticas y políticas actuales en Brasil nuestro instituto tuvo un desarrollo bastante difícil durante estos tres años que existen tenemos una expectativa de mejorar las actividades del instituto pero todavía carecemos de un apoyo mayor del gobierno del país y del gobierno de los estados también. Después hubo el apoyo de la universidad de Goya y nosotros desarrollamos un poco más de la tecnología de larga más armada para hacer escuelas rurales también en las regiones pobres tenemos que hacer diarios para que las personas pudieran entender los pasos todo transportado hecho a mano. Bueno, esa experiencia originó muy ambiciosa en la época del gobierno Brizola con Darcy Rivero fueron las fábricas de escuelas de nosotros construimos bastantes escuelas más de 200 escuelas en esas fábricas la fábrica tenía cuatro mil personas y era basado en la larga más armada material muy leviano para que el cual permitía el montaje manual en las comunidades rurales las escuelas bueno, incluso nosotros entrenamos en la fábrica capacitábamos a las personas que iban a dirigir esos lugares en las comunidades bueno, siempre en las áreas más pobres de la ciudad hicimos mucho agotamiento básico de aguas negras con esa fábrica y otros equipamientos también que gradualmente fuimos diversificando abrigos de buses ¿no? 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 la experiencia sucedió en Río de Janeiro que fue una una gran fábrica que fue hecha en Salvador y nosotros producimos fue algo muy diversificado hicimos varios baños públicos de escuelas puestos de salud clínicas ¿no? bueno, es una fábrica con que todos ellos necesarios a las comunidades más pobres escuelas por ejemplo todo ese design esa propuesta de proporción constructiva se basaba en había sido basada digamos en se injertar en esos asentamientos precarios que existen en la ciudad de Salvador siempre simulando transporte manual para no crear desempleo principalmente de la ciudad el objetivo de esta palestra fue hacer esta retrospectiva hasta llegar a la creación de nuestro instituto y enfocando principalmente los trabajos en la industrialización de la construcción yo no cité por ejemplo las obras artesanales que ocuparon un espacio más grande en mi trabajo profesional no cité si te apenas pontué estos aspectos de la tecnología de la industrialización este es el último diseño de una cama que hicimos con motor motorizada utilizamos la mecatrónica y los equipamientos pasan a ser con motores esa cama por ejemplo ella se va hacia abajo para permitir el acceso el acceso de aquellos que están en una silla de ruedas desarrollamos una tecnología más sofisticada de mecatrónica eso que fue hecho en antiguamente importábamos pero la manutención de ellos era muy difícil era un centro de manutención también todo eso era importado antiguamente para ser producido en nuestro centro buses para transporte de pacientes y todo ese equipamiento equipamientos especiales para ortopedia por ejemplo ortopedia el hospital está todo basado en equipamientos la reformulación del espacio hospitalar es muy importante el hospital tecnológico que estamos acostumados a frequentar es un hospital muy hostil y que crea dificultades para la parte psíquica del paciente entonces yo creo que la mudanza de comportamiento del paciente en un espacio más ameno un espacio que propicia a él una situación psicológica mejor eso ayuda mucho en el tratamiento para recobrar ese ambiente hospitalar fue la cuestión de la integración de los equipamientos con el espacio hospitalar entonces por ejemplo muchos fueron diseñados para minimizar para facilitar la funcionalidad de cada espacio del hospital producimos muchos equipamientos incluso elevadores ascensores es un ascensor un sistema de elevación favorable para la ciudad de salvador se eleva a 40 metros y es un sistema fácil que se puede adaptar a la topografía nosotros desarrollamos la tecnología aplicamos también los hospitales de la red SARA yo creo que hoy en día después de las experiencias de muchos hospitales de SARA yo hice para SARA 10 hospitales entonces la vivencia de esos hospitales me permite hoy casi que garantir que es fundamental el espacio hospitalar más ameno para la cura del paciente los hospitales principalmente los hospitales públicos hoy son muy frecuentados hay una incapacidad de atender el número de pacientes y todo eso dificulta bastante el tratamiento de forma que yo creo que fue una experiencia bastante positiva de la ciudad de SARA diseñamos un barco para un bote para el lago un barco y este fue el último hospital que hicimos que levantamos que fue el hospital de Río que tiene una característica muy especial es un clima muy caliente en el verano y nosotros tuvimos que hacer un design específico para la climatización él puede perfectamente en la actualidad quedarse sin aire acondicionado durante varias horas eso existe por ejemplo también el aire existe cuando se eleva mucho pero su característica principal es que cuando iniciamos esta obra no había ni siquiera un drenaje en el local entonces tuvimos que crear ese lago el cual se comunica con la laguna de Jacarepaguá y garantiza que esa área no sea inundada era una área específica entonces las alternativas que tendríamos aterramientos era sería algo más caro entonces que el hospital entonces nosotros hicimos hicimos creamos ese lago para que el hospital pudiera quedarse interconectado con la laguna principal y también él estaba él podía proveer un sistema de comodidad ambiental con la nebulización del agua creamos una cobertura con aperturas para recibir el viento y crear un microclima capaz de garantizar una manutención de la temperatura de forma amena el aire se sube por convección de la misma forma que en otros hospitales pero en los ambientes menores nosotros tenemos aquella cobertura de pequeños grises que puede ser que se puede cerrar y el aire acondicionado repentinamente pasa a ser utilizado eso es para economizar el aire por ejemplo todo en la parte inferior el piso inferior con esos exhaustores que ayudan en la penetración del aire podemos ver la nebulización del agua que se queda en el lago en frente a la fachada los ambientes por ejemplo tienen esos pequeños bris transparentes que son regulados el hospital el hospital también con sus ambientes integrados con jardines áreas de tratamiento siempre integrados a áreas verdes el auditorio también con el techo con pisos elevatorios se pueden quedar planos también para que las camillas puedan participar de los eventos para que puedan desarrollar un sistema natural de ventilación este hospital fue diseñado fue hecho levantado en la área de forma que en la área rural entonces mi hija por ejemplo que dirigía la obra se vea muy bien con animales y las capibaras que son animales de acá de típicos participaron del ambiente yo fui invitado en una ocasión a hacer una ponencia para médicos en un equipo en un seminario de medicina y yo había yo hice un chiste jugué con ellos diciendo que los animales hacen parte del hospital y muchos decían que el peligro sería acá con un cocodrilo comer la capibara y después comer un paciente y bueno fue un chiste pero yo no sabía que aparecería un cocodrilo y aunque no lo crean apareció uno fue necesario encerrarlo para mantenerlo lejos de la vida hospitalar y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchos son los aspectos de la trayectoria de este singular investigador y ejecutor de la optimización de la arquitectura con respeto por el medio ambiente. En el próximo programa compartiremos más obras y conceptos vertidos en el diálogo exclusivo mantenido con teleproyecto en Maceió en el marco del Congreso Panamericano. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de teleproyecto sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991 compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy con la entrevista exclusiva a este gran referente de la arquitectura brasilera cuyos conceptos y realizaciones siguen siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de arquitectos. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. ¡Suscríbete al canal! 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 Una producción de Teleproyecto www.teleproyecto.com